y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en el mañanero. El bochinche de hoy es casi el mismo, el mismo de ayer, porque no solo, no solo, es que hay una continuación hoy, es que le dedicaron el día completo ayer, no, 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 la línea, no, no, no. Ayer tú viniste gozando y hoy también. Dieron de coco y de piña. La secuela. Al postdo, mira, sale primero, estela de escándalo, es verdad, Manolo, estela de escándalo al actual director de Impostdo, Adán Peguero, y muy decente que Adán Peguero, ponme el otro, por favor, le dieron, míralo ahí, el Pepca, tú sabes que le dieron mention al Pepca, en el tweet de Nuria, Nuria dijo, arroba Pepca, el Pepca investigará contrato a Impostdo y Mía Cargo, citarán a Adán Peguero, síguelo. Bueno. El presidente de los, tú sabes que él, no, no, a él le cayeron las siete plagas, son diez plagas. Dos pa' uno. Tú sabes que él, él, él dijo, que se había reunido con el presidente de los Currier, bueno, pues el presidente de los Currier dice que no, que con él no se reunió nadie. La próxima, dice ahí, uno de los socios de la empresa de Mía Cargo, empleado de Impostdo, oye esto, salen, 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 salen tres socios, ¿verdad? En la, en la, en la, en el registro de la compañía, fulano, fulano, fulano. Uno de esos fulano es empleado de Impostdo. Oh, wow. Bueno, pasa el camino. Adán, llévale tú el cargo al presidente. Claro. Porque dice un gran amigo mío. Sí. Con un bicocho. El que va psicólogo por él y no espere que lo lleven. Se puede salvar. Es verdad. Es que le lleven. Ve y entrégalo y el presidente dice, igual, ponen otro sitio. Bien, eh, pero yo me pregunto, ¿y en qué está compra y contrataciones? Tiene que estar investigando ahora, espérate. Porque compra y contratación se nombró a una persona de la sociedad civil que se entendía. Que lo está haciendo muy bien, espérate. Pero oye, ¿qué pasa? No, yo pregunto, ¿dónde está compra y contratación? Ellos tienen que emitir algún tipo de comentario, pero tienen que hacer la investigación. Tienen que hacer la investigación. Porque también hay que ver cuándo fue que se hizo esa licitación, cuándo fue que se hizo la contratación. Que no se hizo, entonces no pasó por compra y contrataciones. No podía saber de algo que no pasó por allá. Pero por lo menos decir entonces, no pasó por aquí. Pero es que no lo dice, es que no lo dice, no ataque a compra y contrataciones. No, yo pregunto. Que están trabajando. No, pero es justo que el ciudadano exija las respuestas. Por favor, como sé que me van a bloquear, lo voy a tirar temprano. Porque sé que la mezquindad que impera aquí. Cris Duarte. ¡Ponlo ahí, por favor! ¡Ponlo ahí, por favor! ¡No era para menos! ¡Un homenaje al glorioso! ¡Qué hombre tan sano! la próxima para publicidad y mucho menos un día normal él fue a trabajar a su juego con su camiseta del deporte indiana ganó ayer y despachó 18 18 de diciembre en indiana no lo estoy diciendo bueno lamentablemente sigue siendo noticia la salud de nuestro queridísimo fausto mata él subió un vídeo donde antes de irse a nueva york donde tenía que cumplir compromisos están pidiendo oración por él y su salud tenemos el vídeo aquí y debajo del vídeo está entonces lo que es raymond pozo le posteó en su cuenta de instagram solidarizándose con su salud y bueno pidiendo también oración por él vamos a ver bueno señor aquí vamos una vez más yo tenemos palito para allá pero mucho cariño ahora en por mí porque no me siento muy bien de salud pero lo compromiso hay que hacer siento un poquito indispuesto un poquito mareado no sé así que la gente que está hablando por uno écheme esa hora es un sitio para ver cómo llegamos si yo no me permite llegar bien bendiciones se le quieren mucho y otros otros humoristas también se han unido y le han inscrito se mantienen aquí aquí manolo se mantiene bien pendiente él está en una gira con pachuco que es muy exitosa que están teniendo en eeuu estaban en fin de semana en tampa ayer estaban en jonker él está yendo muy bien gracias a dios él está más recuperado un mareíto que sufrió antes de retomar el viaje porque lo que pasa es que le estaba de gira vino al país a cumplir compromiso y volvió a retomar la gira debería también en si ajetreo no es fácil prestarle atención a su salud porque llega un tiempo de trabajo que viajábamos semanal y es un momento que tú sientes como un mareíto él tiene que detenerse y estábamos hablando y vos y yo fuera del aire la familia tiene que jalar los capítulos y decirle mira tú tienes que parar por tres meses está bien su familia pero yo te voy a decir una cosa las personas yo vi mucho comentario de la gente diciendo ni tan mal te sientes porque te fuiste ni tan mal te sientes porque te va a hacer show señores las personas más felices que nosotros hemos consumido consumido en la historia han sido la persona más depresiva y para eso está el ejemplo de robin william que fue una persona que nos dio tanta felicidad y al final cuál fue su destino el trabajo de nosotros es cruel el trabajo de nosotros no depende de nuestro estado de ánimo es un trabajo que tenemos que hacer con la misma alegría como si tuviéramos alegre eso es cierto aun cuando no lo estamos en algún tipo eso es cierto bueno pronta recuperación recuperación para el hermano señores pleito con Haití fuerte el presidente había advertido que no viajáramos a Haití por la inseguridad que sabemos correcto ayer el gobierno haitiano en un acto de frecura miren ahí bueno el gobierno toma una serie de medidas entre ellas suspende la visa de los estudiantes haitianos por un tiempo indefinido aparte de eso se van a revisar las el proceso que se hizo en el gobierno pasado de Dios mío de regularización de regularización se va a revisar se va a auditar once mil efectivos para la frontera no tucano sobrevolando tucano helicóptero ok para la frontera porque y no quiero y no quiero ten cuenta verdad lo que dijo Leila Lila porque no revisar los ilegales verdad si y para la de los estudiantes que vienen a estudiar porque a los estudiantes con tanta visa de tal vez de otra cosa que hay y muchísimos ilegales rodando que no están haciendo nada aquí quizá Bolí también tiene que deberse a a las parturientas porque no para la que vienen a París eso pero que vienen a París legal y vienen que es difícil es en cada maternidad muchos de esos estudiantes eso no está difícil vienen a universidades privadas a pagar a pagar colegiatura no estaría mal más cara que la se está diciendo Bolí no estaría mal que el congreso convocara al director de migración déjame yo preguntarle y preguntarle en que tú tapas hay un jovencito en casillería se llama Jetzel yo creo que que es muy preparado ayer nosotros estuvimos hablando con José Miguel Castillo Roldán que es un especialista en migración y él nos estaba explicando que todas estas medidas son parte de un conjunto de cosas que se están haciendo para ejercer presión con el tema de la misión de rescate que tienen los Estados Unidos de los 17 misioneros efectivamente como dijo el Nagüero la República Dominicana tiene 11.000 activos en la frontera y ha puesto a disposición de los Estados Unidos para esa misión de rescate pues la ayuda de la República Dominicana ¿por qué surgen estas otras medidas? con las cuales yo en muchos sentidos no estoy de acuerdo porque se le está tratando de enviar el mensaje a Haití de que no solamente nosotros estamos ahí de forma activa en combate sino que hay otras consecuencias que se pueden dar si ellos deciden retaliar contra la República Dominicana cuando efectivamente es una misión estadounidense entonces esto es un tema súper delicado estamos hablando de una frontera que está ahora mismo a días de poder ver un ataque o sea una cosa fuerte entonces yo creo que este tema hay que tomarlo en serio y hay que de forma positiva aportar a cualquier iniciativa que está haciendo el gobierno para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos hay dos cosas yo lo dije creo que la semana pasada Estados Unidos ni va a negociar con ellos y va a buscar a su gente Yatzel Román se llama el jovencito porque Estados Unidos no Estados Unidos no negocia y va a buscar a su gente todo el mundo sabe lo que eso significa y no la va a buscar de la mano es a balazo que la va a buscar en materia de los estudiantes también también se ha registrado un flujo inusual de estudiantes en solicitud de las becas y de ser visados estudiantes y también hay otro problema la regulación allá ¿quién tú sabes quién estudia allá? ahora mismo con el caos él es el viceministro de Asuntos Consulares Migratorios del Ministerio si alguien conoce a Yatzel que sé que sí lo conocen nos gustaría hablar con él sí, sí, sí jovencito preparado pero también declaraciones que lo que hacen que lo que hacen es que caldean más los ánimos fue la de la diputada la eterna diputada Lila Elburquerque muy dura Lila cuando dijo guerrillera que los haitianos ricos que han venido para aquí son más peligrosos que los haitianos pobres wow yo pienso que no como que no es el momento no ese caldea más no pero también hay que educarse también hay que educarse sí pero 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 oye oye ahora mismo con la respuesta que dio Haití que no fue la más adecuada decir pero si vamos a hablar de aumento de violencia también la república dominicana ha aumentado la violencia no es el momento de ellos salirnos con esa malcria a esa hora pero también porque no estamos no estamos de besito no es el momento yo como una persona que trabajé en zona industrial yo como una persona que trabajé para haitianos que sé la cantidad de empresarios haitianos que hay aquí que tienen zona franca productora de plástico que sí generan muchísimo empleo en la república dominicana hay que tener cuidado porque esa gente está migrando de forma natural para acá es a crear empleo y a generar negocio bueno una queja de Pilar Verasgoico claro que sí es sobre la estación del metro que lleva el nombre de Freddy Verasgoico ¿quién es ese? no ese no es corazón ese tampoco bueno volviendo a nuestra noticia bueno ahí vemos la estación como le faltan letras del nombre de Freddy Verasgoico todos sabemos quién fue y quién seguirá siendo porque dejó un legado lo más grande que ha dado en la televisión el arte dominicano por supuesto que sí entonces ella expresa en su cuenta de Instagram que siente mucha pena cuando vio realmente la condición que está yo entiendo que eso se puede arreglar de manera muy fácil muy fácil y es que se la roban eso es lo que yo entiendo yo no sé se caen se caen y se la llevan por ahí se caen en el tránsito de no dar mantenimiento a la sobra del gato porque cuando yo me enteré que se robaban los ojos de gato de la calle yo dije ahora que se roban y no se van a llevar la letra y las tapas son de metal la letra ahí lamentablemente que surgen expresiones de rabia como la de Samana el que se roba un juego de gato hay que agarrarlo a bajado increíble no pero mira hay un descuido hay un descuido en esa y en varias otras cositas el tema de la de la asistencia vial se han descuidado con eso sí hay muchas hay muchas hay muchas quejas aunque el ministro de obra pública hace un tiempo me explicó no mira que eso que lo que hemos aumentado la queja sigue en la gente entonces hay que ver si sigue aumentando porque la gente no siente ese beneficio que antes sentía el beneficio y la seguridad eso te iba a decir que de hecho eso funcionaba muy bien porque a mi misma sigue ahí que tú pareces que tiene varias cosas sigue ahí bueno parte de entonces lo que pasó también que nuestro querido José Antonio se le fue ahí fue de Halloween donde el grupo aventura también se disfrazó de ellos mismos estuvo cantando en una discoteca disfrazado de ellos mismos y nos vemos con unas caretas que según Romeo subió en un video dice que llevaba más de tres meses realizándose estas caretas y claro están geniales ¿por qué? ¿por qué? porque no sabía quién iba a ser Henry mi amor Henry Henry está de Henry se la cambió no 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 se puso la de Max sí no pero él se la puso ahí en el video fue pero que cuando ellos están cantando en la discoteca todos están cantando pero la gente salió a cara de ellos no ellos están disfrazados de ellos míralo ahí y él explica míralo ahí si quiere dale para que se escuche exacto ¿lo qué? haciendo estas caretas tres meses very detailed pero David no tiene una musiquilla yo no voy a poner ah bueno pues entonces pero ahí está él explica ahí que él se puso la de Max para que la gente no le viera su cuerpo y se diera cuenta que era él lo mismo que pasaría con Manolo que su cuerpo es la gente inconfundible inconfundible en el museo de Ceraya tanto que no se parece que la gente eso lo hicieron perfecto y ahora que él se sume de una vez de que hablan de eso vamos a coger llamada a ver qué bochillo se nos quedó qué bochillo se nos quedó pero este señor le dio buena noticia señor Alicia Ortega ahora viene y le hace otro aporte al gobierno Alicia yo no dormí temprano ustedes se están llamando el senador Alexis Victoria Alexis Victoria ya le ha vendido más de 500 millones de pesos al estado en un reportaje que hizo Alicia Ortega dice el senador María Trinidad Sánchez Alexis Victoria le dio entrevista le dio entrevista empresas del senador Alexis Victoria han vendido más de 500 millones ¿cómo va a ser? no pero el 16 de agosto del 2020 yo estoy mala yo estoy mala pero no puede ser no puede ser bueno ahí sí entonces compra y contrataciones tiene que yo quiero vender no lo escucho aunque no lo escuche está trabajando ahí sí es verdad que tiene compra y contrataciones porque ahí sí mándenme esa foto ay señor oh wow yo te la voy a mandar comunícate con nosotros al mañanero en el 809 333 1057 desde el interior sin cargos 1-809-200 1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 que bochinche que bochinche se nos quedó hello hello nos apure vamos a pedir una vaina para que no suene así hello buen día mañanero que bochinche se nos quedó mano mira esto más que un bochinche es que hay algo que revisar al igual que la asistencia vial es el sistema 911 porque tú llamas y dice por ejemplo chuche con 27 un incendio un poste de luz y te preguntan dónde está la chuche con 27 y ya en otra ocasión me pasó que llamé y pedí una ambulancia y no sabían el lugar y luego me mandaron dos entonces eso es muy delicado realmente el personal que está trabajando con el sistema 911 eso hay que revisar con eso con eso también hay muchas quejas hello hello que bochinche se le quedó a estos tígeres hello hello dale hello oye ese que se está quejando del sistema también a la gente hay que señalar que esto no es un dolor de cabeza que la gente el sistema es para cosas graves gracias ok que bochinche se nos quedó que bochinche se nos quedó hello hello dale dale buen día buenos días a todos no sé si lo tocaron ayer y hoy me cogió la hora pero quiero más que un bochinche hacerle la pregunta que ustedes me digan estuvo correcto que Nuria en la entrevista con Adán Peguero quisiera traer el pasado de su esposa no si no 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 lo explicaba que porque claro porque es correcto porque eso no tenía nada que ver con mi a cargo y mira que ayer no lo con él recuerda él es un funcionario público y las personas que estén ligadas a él también tienen ciertos vínculos que es bueno que sea transparente no estoy cuestionando a la señora para nada pero la pregunta era válida partiendo de que ella había sido la esposa de una persona pero en el contexto de mi a cargo si pero ella le preguntaba porque hay un vínculo y quería saber usted conocía al caballero y usted sabe cuando se ha visto que el ex esposo o esposa de alguien es amigo del esposo y se conocen y se junten y hacen negocios pero ella quería saber lo conociste no sabía que se dedicaba pero también válida la pregunta la pregunta tenía validez no era chisme era una pregunta con validez es una pregunta que puede tener validez no porque ella es una persona que estuvo casada con alguien que murió pero que fue una persona acusada de obviamente técnicas de lavado de tema de narcotráfico y los bienes de ella y los bienes que ella pudo haber heredado para el lavado de dinero ¿qué bochinche se nos quedó? mira no es un bochinche pero yo quiero aprovechar para hacer una queja yo resido en el sector de Sabana Perdida Bolívar aquí no hay un cajero automático que sirva yo no sé qué es lo que le ha pasado a las entidades bancarias con este sector pero aparentemente nos tienen un odio que yo no te lo puedo explicar o sea no vale la pena mencionar cuáles son los bancos ¿en qué zona? para mandarte dos bancos juntos Bolívar Sabana Perdida completo ayer yo anduve Sabana Perdida de cabo Sabana Perdida no tiene banque ¿cómo se llama? nos tiene un punto al que todo el mundo tenga acceso una bomba una cosa bueno mira un punto céntrico el supermercado soberano por ejemplo ahí hay tres bancos y ninguno ninguno de los tres servía la sirena Villamella que hasta ahí llegué yo no servían tampoco ninguno supermercado olé ninguno servía el del popular solamente servía eso fue ayer ¿verdad? eso fue ayer o sea para mí eso fue tú no te imaginas ya me acuerdo vamos a resolver eso y tomando en cuenta que ayer era el día primero mucha gente se tiró dinero ya eso fue mandando la anotación tú llegaste tarde hello ¿cuándo ya? ¿qué voz chiche se nos quedó? oye a ustedes se les olvidó hablar del disparate del tema que Manolo ha tenido toda esta semana oh espérate pero ¿qué es? el género hermano no yo lo entiendo te vamos a dar un premio ¿por qué tú no entiendes? yo lo entiendo no compre cosas mojadas exacto el pobre no y las madres las madres deben tomar ácido fólico durante el embarazo no ofenda la oye no que voz chiche se nos quedó bueno no sé si lo mencionaron ahorita porque acabo de prender el radio pero el caso nuevo de la fiscalía involucrado nuevamente al abusador en ese caso otra cosa ¿cuál caso? perde ¿cuál caso? en caso larva ¿en larva? no Manolo no habla de eso ¿cuál es el socio de Vivi? ay Dios mío con relación a lo de impostor ajá el dueño de una empresa no tiene que saberse el nombre del otro nada más yo firmé con esa empresa ¿quién es representante? yo no sé yo firmé con esa empresa no con su representante ¿qué voz chiche se nos quedó? buen día mañanero dale boli pero te están olvidando lo que dijo Farruko ¿es verdad? a la plataforma señores espérate diablo mi hermano él creó el género del bajo mundo oye no 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 pero mi hermano el que viene a trabajar eres tú oye Farruko parece que estaba bebiendo ayer farruko ha dicho que él cree un género que se llama el bajo mundo que es música electrónica con reggaetón lo primero esa mezcla no llega al bajo mundo el bajo mundo existe antes de Farruko no 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 y que es contrario Farruko viene del bajo mundo en el bajo mundo no hay electrónica esa electrónica no pega con bajo mundo y al revés cuidado eso para los deditos dice él eso es la pepa no porque por ahí él encontró un dinero por ahí sí entonces imagina encontró un dinero y se lo va a buscar una pegada de pepa y la de DJ Adoni sí la obra está matando también pepaso sí le han dado mucho a DJ Adoni el último día ¿cómo que le han dado? ¿qué le han dado? como criticándolo no no su envidia su envidia y demás después que se reventó en Miami no 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 la discoteca exclusiva esa canción de al que no me conoce baila que no mira se está pegando pásame la juca pásame míralo ahí dice él presenta uno él parece que estaba bebiendo Farruko que te queremos no pero no tiene sentido tú sabes que te queremos y te adoramos dice él se le metió un pachá mira pon el otro ahí ya entre el video del pachá se nos quedó también sí no está aquí ah buca el del pleito sí lo tenemos ese dato lo tenemos él sale riéndose ya lo sabe él sale riéndose ya lo sabe el descaro dice Farruko le presento el nuevo subgénero al que acabo de bautizar como Bajo Mundo en honor al orden grau en la raíz del reggaeton el incomprendedor na 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 usted no creó nada Farruko lo disculpo discúlpese pero no él no estaba bebiendo porque cuando la gente bebe no escribe tanto no 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 estaba muy consciente él va a hacer mucho dinero él está pegado espérate musicalmente está dominando pero no que creo dos cronistas deportivos de Puerto Rico estaban analizando quién era el mejor jugador latino de todos los tiempos Roberto Clemente o Albert Pujol Albert Pujol ganó según ellos ok ¿y qué tiene que ver eso? ¿cómo que qué tiene? o sea no tiene razón no 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 eso comparar a Albert Pujol con Roberto pero con Parruko sacate el de corte estamos hablando estamos hablando de las cosas que se quedaron estamos hablando de las cosas no hemos salido de esta todavía por favor ¿cómo que no salimos de esto? ¿cómo que no salimos de esto? ¿cómo que noticia? ¿qué bestiesa? ya él mató al Parruko no me da la de Pachá no conectaba yo ¿qué está pasando? ¿cuándo es que se graba el Pachá? eso es grabado en vivo los sábados en vivo pero yo vi Emilio no los ensayos son los huevos los ensayos son los huevos bueno hubo un video donde él no eso fue de verdad fue bien montado se entró a Galleta lo tenemos aquí vamos a ver vamos a ver este relajo es que tú no le da nadie para decirme a mí no, como viene usted está usted como viene está usted como viene no, 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 no espérense así no no, así no míralo ahí cómo estáis riendo espérate, espérate así no no, no espérate, espérate dale para atrás dale para atrás una falta de respeto a nosotros ese hombre ahí se ríe mira Canalles Canalles no, así no espérate 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 mira la sonrisa qué lástima que entre 60 es con un alcatel que graba en el programa no se ve bien 360 pesos pero hay que decir algo señores mira la charlatanería dice pero mira ahora cuando él se devuelve porque no va a dar mi telefonazo ah, pultero pultero yo lo creo el otro, el otro mire el otro como viene yo lo que quisiera oye yo quisiera que de verdad lo suelten a ver entonces hasta donde yo van a llegar pero mire uno no se ve nada lo suelten ¡Gracias!